¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes, martes 17 de marzo. El día de hoy estudiaremos en las pisadas de un hombre manso. ¿Y quién es ese hombre? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Luego, si tú quieres profundizar un poco más en el estudio de hoy, te recomiendo leer Patriarcas y Profetas, especialmente por la página 251. Mira, Moisés era un gran líder. Él mostró humildad, mostró reverencia hacia Dios. De hecho, que era un hombre capacitado, no era cualquier persona. Moisés había estudiado en las universidades de la corte del reino y, posiblemente, él estaba listo para empuñar el cetro de poder. Algunas de las profesiones de este hombre era historiador, poeta, filósofo, legislador, bueno, no era cualquier persona. Pero, de hecho, dos más grandes características es que él era humilde y tenía un corazón contrito. Moisés abandonó el palacio y se fue a Madian y allí se fue a pastorear. Muchas personas hoy en día pensarían que este cambio radical de heredero a pastor es inaceptable. Sin embargo, Moisés es el ejemplo perfecto para las generaciones de hoy en día. Porque él vio más allá de ese palacio, vio más allá de la corona de Faraón. Él vio todos los honores que recibiría del Dios Altísimo. Elena de White dice algo muy importante. Todos los escogidos que hicieron la obra para Dios tenían un elemento humano. Sin embargo, cada uno de ellos fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados y todos ellos deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios. Querido amigo, tú y yo el día de hoy debemos aprender a reconocer nuestra debilidad, nuestra deficiencia y debemos esforzarnos por lograr ese cambio que queremos que viene de Él. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Piénsalo, que el Señor te bendiga y nos escucharemos el día de mañana por este mismo canal. Visita nuestras webs www.reflexionesmatinales.com y www.meditacionesmatinales.com